El Espíritu Santo El Espíritu Santo Un lugar privilegiado en mi costa cuacaqueña Un lugar de pescadores y de preciosas morenas Amaneceres hermosos, la puesta de sol que bella Adornado con corales, con caracoles y estrellas Adornado con corales, con caracoles y estrellas Un puerto escondido, vallas, aguas, sol y arena Con bikini por la orilla, como luces y catela Un puerto escondido, una de miel en verano Marinero y puerto piedra, un brindón para enamorados ¡Vamos! 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 Cora y bonita, canta siempre el mar Y el orgullo de mi puerto, la playa principal El orgullo de mi puerto, la playa principal El orgullo de mi puerto, la playa principal Una paloma ha venido, a dejarnos un mensaje La riqueza de los pueblos, guajaqueños no se olvida Margarita me ha llamado, a venirles a bailar Esta chica si ves viva, como te voy a olvidar Festival, festival, un costeño de la danza Donde tienen abundancia, tradiciones y alegría Festival, festival, mi puerto escondido es Con tus sueños y chilenos, otra chica mía es Música Música Hay una cruda carrona, bien café, para mi caldo Un chale, mucha cebolla, un chilito bien picado Porque me tomo una chela, que me trae a tarantado Música 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 Ay, como mueve la cadera, cuando toco la guitarra Le canto una chilena Cuando toco la guitarra Le canto una chilena Música 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 Ay, como mueve la cadera, cuando toco la guitarra Le canto una chilena Cuando toco la guitarra, le canto una chilena En la pesca del pescuela, hay cierta regla, señores En la pesca del pescuela, hay cierta regla, señores Ternada, caño y señuelos, buena suerte, pescadores Ternada, caño y señuelos, buena suerte, pescadores Por favor, los de la banda, que se caen en la chilena Que se arraiga con orgullo, la chilena del pescuela Por favor, los de la banda, que se caen en la chilena Que se arraiga con orgullo, la chilena del pescuela Música Noviembre, puerto escondido, fiesta muy reconocida Noviembre, puerto escondido, fiesta muy reconocida Llegan muchos extranjeros a su pesca deportiva Llegan muchos extranjeros a su pesca deportiva Las siete de la mañana, todos salen mar adentro Las siete de la mañana, todos salen mar adentro Todos con la misma idea, de triunfar en este evento Todos con la misma idea, de triunfar en el evento Música 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 Música